El inventario 13B 2492 corresponde a un Pontiac G5 modelo 2009 Es un Pontiac 2009 Es un Pontiac modelo 2009 en color amarillo Es la parte del frente del vehículo Presenta sus rines de aluminio Sin daño en la parte delantera Llantas un 25% de vida Es el frente de la unidad Faros, parrilla, su fascia en buen estado La fascia delantera al igual que sus dos faros Su cofre en buen estado, no presenta algún daño Al igual que su parabrisas Su parabrisas no presenta ningún daño Salpicadera del lado derecho Con su rin de aluminio en buen estado Su llanta como comento un 25% de vida Su puerta lateral del lado derecho Con un pequeño daño en la parte de abajo Su espejo en buen estado Al igual que la puerta en buen estado El costado, el costado presenta unos pequeños hundimientos En su costado del lado derecho Su cristal en buen estado Su tapa y tapón de gasolina Su rim de aluminio con vilo de seguridad Llantas con un 25-30% de vida Su fascia trasera Su fascia trasera presenta la moldura separada Su calavera Calavera en buen estado, sin ningún daño La fascia presenta pequeños tallones En la parte inferior Se ve en condiciones regulares En buen estado Su calavera Calavera del lado izquierdo En buen estado Al igual que su tapa cajuela Su tapa cajuela no presenta algún daño Su cristal medallón Tampoco presenta ningún daño El vehículo tiene quemacocos Es con quemacocos el vehículo Su costado Su costado del lado izquierdo No presenta Presenta un pequeño tallón Presenta un pequeño tallón Se ve en buen estado Su rim Su rim de aluminio Llanta trasera del lado izquierdo Llantas con un 25% de vida Y virlo de seguridad Su costado Del lado izquierdo Su puerta Su puerta lateral Del lado izquierdo De la del conductor No presenta algún daño Se ve en buenas condiciones Al igual que el cristal del costado Y el cristal de la puerta Es en buen estado Los espejos están en buen estado Salpicadera delantera Del lado izquierdo Presenta un pequeño tallón Pero está en buenas condiciones El vehículo Vamos a ver los interiores De la unidad Interiores en piel Piel color negro Se ven en buenas condiciones Sub estéreo Sub estéreo Volante en buen estado Tablero Viseras Como comentaba El vehículo tiene quemacocos Son vestiduras de piel en negro Se ven en buen estado Parte trasera del vehículo Los asientos traseros Se ven en buen estado Se ven en buen estado Los asientos traseros En piel En color negro Vamos a revisar su motor Su motor Se ve completo Se ve completo El motor de la unidad Es el motor De la unidad Se ve Se ve en buenas condiciones 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 Se ve completo el motor La unidad Pontiac Modelo 2009 En color amarillo Se ve en buenas condiciones 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 ¡Gracias! ¡Gracias!